Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente te informamos con las noticias más controversiales de lo que ocurren en Venezuela y el mundo. El chavista canciller Jorge Arriaza se fue hasta La Haya, sí, hasta La Haya a la Corte Penal Internacional y en una visita sorpresa con la excusa de denunciar al gobierno de los estados por las sanciones internacionales. Pues fíjense que la tiranía busca culpar a Donald Trump y a su gobierno por los crímenes cometidos por Nicolás Maduro utilizando las sanciones como excusa de estos atroces crímenes. Nosotros aquí nos preguntamos ¿qué tienen que ver las crueldades cometidas en contra de los presos políticos del país con las sanciones impuestas por el gobierno de los estados unidos? ¿O es que acaso las sanciones también han influido para que el régimen me persigue, acose y hostigue a las personas que piensan distintos a ellos? ¿Tiene algo que ver? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué no me van dejando sus comentarios abajo en la casilla? Recuerden que ese espacio está allí destinado para que tú puedas expresar tu opinión. Nosotros de verdad aquí creemos que eso nada tiene que ver, pero aún así el canciller decidió ir a montar su show allá en La Haya. ¿Y cuál creen ustedes que será el futuro que tiene la demanda del régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional? Bueno, enseguida te lo voy a contar, pero antes te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal, darle like y regalarnos unos comentarios allí y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. ¿Para qué? Para que siempre, siempre, siempre te mantengas bien informado. Y ahora sí, tal como te lo comenté al principio, el régimen de Nicolás Maduro decidió denunciar al gobierno de los Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad a raíz de las sanciones internacionales impuestas contra la tiranía. El usurpador e ilegítimo canciller Jorge Arrieza fue el encargado del régimen de ir a poner estas denuncias y llegó hasta Haya a entregar un documento donde asegura que las sanciones del gobierno estadounidense causan efectos a la población venezolana. Arrieza precisó que esperan que la Corte Penal Internacional otorgue carácter de urgencia a la denuncia para lograr un tratamiento que permita detener el impacto de las sanciones emitidas por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción directa sobre estos casos y pareciera que Arrieza había jugado a la Haya con otras intenciones. Averiguar cómo avanza el examen preliminar contra la tiranía de Nicolás Maduro. La paradójica denuncia en la que Maduro acusa a Donald Trump de una guerra económica surge a pesar de que en reiteradas ocasiones ha demostrado que sigue invirtiendo en armas y negocios internacionales y de que no existe un cerco financiero que afecte a la población. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional, explicó que la Corte Penal Internacional juzga a las personas por unos crímenes muy específicos previstos en su estatuto y aclaró que no puede juzgar a gobiernos por la imposición de sanciones. De Alba calificó el viaje de Arrasa como un espectáculo que revela una profunda ignorancia por parte del régimen de facto. El especialista asumió la posibilidad de que el funcionario del chavismo busque conocer detalles sobre la investigación contra el régimen. Recordemos que en febrero del 2018 la Corte Penal Internacional anunció, tras varios años de demandas en contra del régimen de Nicolás Maduro, la apertura de un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad solamente ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela. Pasan los días y la tiranía sigue violando los derechos humanos y se desconocen los exámenes del avance preliminar. Desde el inicio de su funcionamiento en el 2002, la Corte Penal Internacional ha generado millones de gastos, aproximadamente 1.500 millones de dólares en gastos, y en ese largo periodo solamente ha procesado cuatro criminales africanos y ninguno latinoamericano. En septiembre del 2019, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución con la que crea un mecanismo independiente de investigación llamado Misión de Determinación de los Hechos para que investigara las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, también las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que tuvieron lugar en Venezuela desde el 2014 con el régimen chavista. Pero a todas estas, nosotros acá nos preguntamos, ¿qué futuro tiene la demanda del régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional? Bueno, el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que fue adoptado en Italia el 17 de julio de 1998 y del que la nación norteamericana no es signataria. Es por eso que el régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a protagonizar un episodio absurdo cuando este jueves el canciller oficialista Jorge Arrieza introdujo la demanda ante la Corte Penal Internacional solamente por hacer show. Aunque pudiera parecer un error, si fue a esta instancia ubicada en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, allí Arrieza entregó una carta suscrita por Nicolás Maduro en la que se solicita formalmente el inicio de una investigación sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto. Y menciona algo así, como que la carta dice algo así. Escuchemos. Tenemos la convicción de que las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales constituyen unos crímenes de lesa humanidad y en este caso contra la población civil de Venezuela. Así lo aclaró Arrieza en una rueda de prensa desde La Haya tras remitir el caso ante el tribunal. Pero ustedes saben que todos estos crímenes vienen desde muchísimo antes de las sanciones, ¿verdad? Así que, ¿qué le creen ustedes? ¿Ustedes le creen algo a este señor? No, ¿verdad? Nosotros tampoco. Y también continúa su intervención en la rueda de prensa de esta manera. Denunciamos de manera firme y categórica ante la Corte Penal Internacional al gobierno de los Estados Unidos por sus delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano que tiene el derecho a la paz y a la libre autodeterminación. Basta de tanta agresión y bloqueo. Venezuela exige justicia. La acción, por supuesto, ha generado muchísima confusión entre los más letrados. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. No los pueden demandar por esto ni remotamente. Así lo aclara el abogado y profesor retirado Carlos Armando Figueredo, especialista en Derecho Penal Internacional. El Estatuto de Roma es precisamente el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 y del que la nación norteamericana efectivamente no es signataria. Segundo, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por lo cual esta acción no tendría ningún tipo de efecto, acotó el internacionalista venezolano Carlos Luna. Lo de este jueves constituiría, por tanto, una acción simbólica por parte del régimen, pero podría tener un trasfondo. Están huyendo hacia adelante en temor a una eventual acción o represalia por parte de Estados Unidos a Severo Luna. Y lo hacen en un momento clave tras el inesperado cierre de la gira internacional de Juan Guaidó en los Estados Unidos, donde fue presentado como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela y fue ovacionado por demócratas y republicanos. Y podría haber más, es un nuevo show para tratar de tapar la metida de pata con lo de Juan José Márquez, agregó el internacionalista Luna al referirse al tío del líder opositor quien fue detenido a la tarde del martes tras regresar al país con Guaidó y presentado en tribunales la madrugada del jueves, donde le imputaron los delitos de tráfico de armas y explosivos, algo que, por supuesto, condenó el gobierno de Portugal, país de origen del vuelo en el que viajaron Guaidó y Márquez. Más tarde, el ministro de Exteriores de Portugal negó estas acusaciones a las que ha considerado carentes de sentido y recordó que, con respecto a la gravísima crisis que se vive en Venezuela, la situación no puede ser resuelta con intimidaciones y detenciones arbitrarias. Por su parte, la aerolínea portuguesa señalada por Cabello también rechazó tales acusaciones y remarcó que es imposible viajar con explosivos en sus aviones porque tienen mecanismos de seguridad que los detectan. En las normas de TAP y de todas las aerolíneas aliadas a IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos, sino que la lista incluye baterías, así lo manifestó un representante de la compañía portuguesa, de acuerdo a lo consignado por el diario La Padilla. Esta acción, sin embargo, marcaría un precedente importante. La Corte Penal Internacional, si definitivamente da un paso al frente y juzga al régimen venezolano, si se le abre un procedimiento por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, no podrá desconocer la Corte porque la misma Corte a la que él está acudiendo es la misma Corte que lo juzgaría, añadió Luna. El doctor Figueredo recordó que ante la Corte Penal Internacional se han introducido denuncias contra miembros del régimen savista, fundamentalmente por casos de tortura. Sin embargo, insistió en que el proceso es largo. Tras 16 meses de deliberación, en abril de 2019, la Corte Penal Internacional rechazó autorizar una investigación solicitada por su Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán. Y con estas interesantísimas noticias nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía. Y no olvides seguirnos diariamente para que no te pierdas ninguna de las noticias más importantes del país. Música 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 Música